que el cuarto lunes de cada mes de septiembre se va a festejar nuestro día. Y de esa manera no vamos a tener que reunirnos más con las cámaras, independientemente de quién esté representándola o quién esté en el sindicato, y es un paso más que hemos dado en este gran logro. Siempre estaba la discordia de que si lo festejaban, si no lo festejaban. Si tenemos que trabajar, no tenemos que trabajar. Bueno, este año, en conjunto, vuelvo a repetir, el año pasado se hizo en conjunto, en presentación con las diferentes cámaras, y este año ya tenemos el resultado de su trabajo. No somos la única provincia, que tenemos el cuarto lunes de cada mes, también lo tiene Mendoza, Buenos Aires, con caballería al frente, por lo tanto, el lunes, los shoppings, espacios abiertos, espacios cerrados, supermercados, todos vamos a estar cerrados festejando nuestro día. Empezamos hoy con los jubilados, elección de abanderado, cambio de abanderado de la bandera argentina, cambio de abanderado de la bandera del sindicato. Este año hemos aumentado un poquito más. Vamos a poder realizar una capacitación ley base para los delegados. Vamos a pedirles que entre ellos elijan un abanderado, que va a ser la bandera ciudadana, que es la bandera de San Juan. Es algo nuevo y va a ser un activo. Qué mejor representante que los delegados que tenemos en este momento. Así que hoy día terminamos con los jubilados, hacemos esa elección, elección de reina, sorteamos varios regalitos. El domingo continuamos con también un sorteo de moto, televisor, una bicicleta, vamos a tener la banda de música. Agregamos más este año. No solamente van a poder concurrir los socios a partir del día de la mañana, sino que vamos a esperar a los no socios, pero que son empleados de comercio. Si llevan su recibo de sueldo, por el cual se puede comprobar que son empleados de comercio, los vamos a dejar entrar sin costo alguno. Vamos a inaugurar la cancha de Fuxal, que hemos estado colocando luces, haciendo varios arreglos y luego vamos a terminar con el baile con Palo Santos. Nos va a amenizar este texto.